Ese soy yo, Ángel Barrios. El cliente exige sensualidad, hay que darle sensualidad. Dame deseo, sabe de lo que te estoy hablando. No todo es violencia. Y bueno, resulta bastante obvio, pero estoy muerto. No todo es machismo. Una lechona, ¿qué me mostrás? La violencia de género está muy bien, es muy importante, pero bueno. ¿Qué le haces cara a la doctora? Doctora, no viene a dormir a casa, no viene por la noche, no me avises. Nada, no hay que pasarse. Vine borracho con un olor inmundo. No, bueno, tampoco son todas las noces las que dicen. Es normal, en ser dos megalómanos como él. Un ejemplo más. Un ejemplo más del hombre. Un ejemplo más del hombre que no queremos. Estamos muertos. Ellas tienen un plan, y somos parte de ese plan. Se te meten en la cabeza, ¿viste? Es como no sé si es telequinesis, telepatía. ¿Qué piensas? Sea lo que sean, se parece mucho a los vampiros. Por lo tanto, deben tener la misma debilidad. La está cae madera en el corazón. ¿Y ahora qué sé? Son hadas. Palas de la sangre de la mitología escocesa. Que seducen a los hombres y les beben la sangre, quitándole la vida. Salgate a mí cabrilla. ¡Quieres que quede,다란! Te la dueño, te la dueño. ¡ 얼마 de de las cosas ter cuidado! Te la dueño. Te la dueño. ¡Echo! Gracias por ver el video.